El 3 al 6 de octubre se viene la tercera edición del Patagonia Coffin Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, un evento que ya se consolida acá en la ciudad, con cuatro días de puro cine, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, así que muy contentos, ya cerramos la convocatoria, más de 450 películas que entraron y estamos trabajando en una selección que este año va a ser alucinante. Bueno, por la pantalla del 12, este próximo sábado, contame un poquito qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a estar proyectando este sábado por la noche, primero un poco un resumen de lo que fue el año pasado para que la gente pueda ver lo que estamos haciendo y que se sume a la edición de este año, y luego vamos a proyectar un bloque de cortometrajes, son cortometrajes que participaron de las dos ediciones anteriores, son tres cortometrajes, el primero se llama Planeta Azúcar, que plantea un poco el tema de la alimentación y la cuestión del azúcar, el segundo se llama Del otro lado de la tecnología, que es un corto hecho en África que trata sobre los residuos tecnológicos, y como último hay un corto de animación muy cortito, un corto de Rusia, que bueno, plantea un poco todo lo que es mediante la animación con plastilina el cambio climático. Así que bueno, invitamos a todos a que se sumen a la pantalla del 12 y que puedan ver un poquito del material que tuvimos estos años, y obviamente también que se sumen para la edición de este año del festival. ¡Gracias!